¡Suscríbete! 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 Este cráter que está como negro, o sea que no está como casi todo blanco, está negro Bueno, debemos completar todo el circuito de cráteres, saltando en unos cuatro cráteres Y debemos volver a aterrizar en ese cráter Ahorita se los voy a mostrar, solo tengo que encontrar un cubo porque esto solo se hace con un cubo Y yo no encuentro el cubo ¡Saca el cubito mágico! Y bueno, ya que tenemos el cubo, pues empezamos a brincar en estos cráteres Y es bastante tardado y no sé si este paso lo tengas que hacer Pero pues yo lo hice porque se ve chido, ¿no? Estamos en el segundo cráter, después saltamos en el tercer cráter Y nos dirigimos al cuarto cráter para saltar en el cuarto cráter Y tenemos que esperar a aterrizar ¡Y ahí brincamos! Y bueno, ya que se nos acabó esta cosa, debemos abrir el paracaídas Y esperar lentamente a... Pues aterrizar en el último cráter, ¿no? O sea, porque así es como funciona, ¿no? O sea, así es como funciona, asúmenlo Vean, así es la vida mientras no fumas pasto Así normal, lento ¡Pero cuando fumas pasto! ¡Se me acabó el efecto! Paso número 4 Morir muchas veces antes de llegar al iceberg Primero tenemos que hacer esta gran rampa O sea, ustedes enfóquense en la isla tutorial O sea, hagan una rampa como si estuvieran yendo a la isla tutorial O la isla de despegue ¿Se llama la isla tutorial? No sé, creo que sí es la isla tutorial Pero bueno, es estúpida isla que no puedes llegar Bueno, hacen una gran rampa como si fueran allá Y después que ya hicieron esta rampa muy alta Se avientan Y se dirigen hasta este lugar donde yo les marqué Hacia los hielos flotantes Así ahí se dirigen Me estoy quedando sin voz, maldita sea Y bueno, esto es básicamente lo que tenemos que hacer Tenemos que llegar al agua Morir Volver a revivir Y así sucesivamente Hasta llegar al iceberg Les recomiendo O más bien no les recomiendo No se acerquen a la isla tutorial Porque van a encontrar esta barrera de energía psíquica Que no los va a dejar pasar Van a chocar Y bueno, la idea es Seguir muriendo y reviviendo Así sucesivamente Hasta que se acercan al iceberg Y puedan llegar al iceberg Y tocar el iceberg Y luego llegar Y pues ahora tenemos que aterrizar Hasta que el mapa nos mate Y vamos a aterrizar en el hielo Y el hielo Atravesamos el hielo Y luego llegamos al último hielo Bueno, lo último que tenemos que hacer Es ir así a esos pequeños hielitos flotantes Así Y nos va a matar el mapa Asesinamente Y vean ¡Boom! Vamos a aparecer justo aquí Vean ese enorme iceberg gigante Que vamos a poder ver en la temporada 7 Es estúpidamente gigante No se supone que deberíamos estar aquí mucho tiempo Así que se nos va a trabar el juego Por alguna razón Y bueno Eso es pues prácticamente lo que va a pasar Pues sí Eso es increíble Los veo a todos mañana en la temporada 7 Ahí voy a subir un video de De las curiosidades Todo eso Y pues sí Nada más Eso sería todo Espero que les haya gustado Gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!